Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Fiesta de San José del Evangelio Según San Mateo capítulo 1 versículo 16 y 18 al 21 y 24 Jacob engendró a José el esposo de María de la cual nació Jesús llamado Cristo El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera María su madre estaba desposada con José Y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo José a su esposo que era justo y no quería denunciarla decidió repudiarla en secreto Pero apenas había tomado esa resolución Se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José hijo de Dios No tengas reparo en llevarte a María tu mujer Porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de los pecados Cuando José se despertó hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los santos son sobre todo el fruto de la gracia de Dios Por eso son testimonios signos de Dios En ellos nos es dado ver al que no vemos Pero en el que creemos Pero los santos son también la respuesta de la libertad humana a la gracia de Dios Por eso nos sirven Nos pueden servir de modelos y de estímulo en la vida En los estilos de vida y modelos de obrar de los santos Podemos encontrar cuál y cómo debe ser nuestra respuesta a la llamada de Dios Nuestra vocación cristiana puede encontrar uno o varios modelos En los incontables santos que la iglesia nos propone como ejemplos concretos Como posibilidades reales Uno de esos modelos reconocidos y celebrados desde la antigüedad es San José Padre de Jesús Esposo de María Verdadero testigo de la fe Pues aunque no nos consta que muriera violentamente por defender su fe Si sabemos que vivió toda su vida sacrificada al cumplimiento de la voluntad de Dios Por obediencia a Dios aceptó responsablemente en su vida un papel Que ni deseaba ni creía merecer El Evangelio nos habla de esta obediencia de José Que dispuesto a no interferirse en el caso de la maternidad divina de María Fue llamado por Dios para ser el esposo fiel y el solicito padre del niño Esa misma obediencia incondicional dirigirá todos sus pasos Al menos siempre que el Evangelio habla de José Pone de relieve la aceptación puntual y la voluntad de Dios Tanto al acudir a Belén como al llevarse al hijo y a la madre a Egipto Y al retornar a Nazaret Y en esto precisamente consiste la santidad en obedecer a Dios Por encima de todas las cosas Ese es el principal mandamiento que José sabía de memoria Y así lo entiende San Pablo Que resume toda la vida de Jesús en estas palabras Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por eso Dios exaltó a Jesús y lo sentó a su diestra Y para ofreciendo a San Pablo Podríamos afirmar también que por eso Por su obediencia Dios eligió a José como esposo de María Para que como padre cuidase a su propio hijo De modo que todo cuanto sabemos de José Podría resumirse así José confió en Dios Y Dios confió a José y a su hijo y a su madre Los tesoros más preciosos sobre la tierra Esta santidad de José que se refleja en el único adjetivo Que le atribuye el Evangelio Que era justo Justo respecto de Dios en su total y absoluta disposición por la fe Justo también por su esposa y su hijo A los que atendió con esmero y defendió contra peligros y contratiempos Justo en el cumplimiento de sus deberes de su tiempo Acudiendo a empadronarse y pagando la contribución propia de su situación Suponemos también por sus clientes de trabajo y sus convencinos de Nazaret Justo en el lugar que Dios le puso Y él aceptó con todo su corazón El secreto de la santidad y justicia de José fue su actitud de fe Su fidelidad a la palabra de Dios Que hasta en sueños le era dado percibir Esta es la fe que nos recuerda la segunda lectura A propósito de la fe de Abraham El padre de los creyentes Fe, es decir, amor y confianza en Dios Que iría creciendo posteriormente en experimentar la inmensa confianza Que Dios le dispensaba al llamarle a ser la cabeza de la Sagrada Familia Nadie como José y María Ha podido tener esa experiencia del amor de Dios Decíamos al empezar que los santos son signos de Dios Y a la vez modelos para nosotros San José es efectivamente signo y camino Para acercarnos a Jesús y a María Y es también modelo para todos nosotros De fidelidad a la palabra de Dios No conocemos muchos detalles de su vida Pero sabemos lo más importante Sabemos que José no puso ninguna traba a la voluntad de Dios Siempre estuvo bien dispuesto Y siempre obediente Siempre a la escucha de la voz de Dios Ni puso obstáculo para aceptar la responsabilidad de su paternidad Ni se desanimó ante las dificultades que fueron surgiendo El Evangelio destaca su obediencia Ese fue su camino, su modo de ser santo Él fue fiel a la palabra de Dios que hemos escuchado Él amó a Dios sobre todas las cosas Preguntémonos cómo escuchamos nosotros el Evangelio Obedecemos a Dios Obedecemos a Dios Somos justos Aspiramos a la santidad Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones